Mi nombre es Lucía Mendoza Cano y soy parte del colectivo La Otra Feria. Hola, soy Flora Isela Chacón y soy parte del colectivo La Otra Feria. Hola, yo soy Elia Ozuna y soy parte del colectivo La Otra Feria. La Otra Feria La Otra Feria es un colectivo cultural que promueve la literatura, las artes, la divulgación cultural. La Otra Feria es un colectivo ciudadano de tipo altruista, ahora sí que por amor al arte, que promueve la cultura, la lectura, la escritura en niños, jóvenes, en adultos, como dando una alternativa a lo que ya existe para que ellos puedan mostrar su trabajo. Surgió en 2016, después de que se canceló la Feria del Libro, en la administración de César Duarte, él canceló la Feria del Libro de Chihuahua, entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer algo para cubrir. No era la intención como tomar el lugar de la feria que se estaba cancelando, pero sí hacer algo, no quedarnos sin feria, entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer unas lecturas, y de esas lecturas que íbamos a hacer nada más como una especie de revancha, pues llenamos un programa de dos días. Ha evolucionado, quizá la feria se conserva como feria y queremos preservar este evento anual, sin embargo durante el año hacemos otras actividades también con esta misma motivación, con esta misma finalidad de dar a conocer artistas, escritores locales y también de promover la cultura que ya poseemos, que ya tenemos. Entonces hay muchas otras lecturas, hay también festivales, hay otras áreas donde participamos durante el año. Sí, el concepto inicial era únicamente tener una feria ciudadana para darle a la gente de Chihuahua una feria de libro, y se convirtió en un colectivo en el que hacemos diferentes actividades en cafés, en bares, en hogares públicos. Bueno, al principio fue nuestro principal reto, creíamos era el poder de convocatoria, sin embargo en esta primera ocasión tuvimos una respuesta muy favorable. Creo que el principal problema o quizá cuestión que ahora nos topamos es la falta de recursos, somos un colectivo autónomo, autogestivo, que se nutre de la participación y el apoyo de otros artistas, de empresarios muchas veces, a veces de instancias como la secretaría, que a través de proyectos nos han facilitado este trabajo. Desde mucho antes, hace como 10 años yo creo yo organizaba lecturas en un paseo, en un café, es que el café es el café del paseo ahí de la Bolívar, entonces hacía lecturas, invitaba a mis amigos o a gente que yo sabía que escribía, y hacíamos lecturas ahí, entonces ya después derivó a esto de la otra feria, pero siempre fue como el gusanito de que, bueno, pues es que falta esto, vamos a hacerlo. Siempre he estado en la promoción de la lectura, pertenezco también a salas de lectura, y me gusta llevar a la gente la literatura, acercar a la gente, a los niños, a la lectura, al arte, y esa es mi principal motivación. Creo que además de ser una satisfacción personal, es también un trabajo muy enriquecedor, me permite conocer a mucha gente que antes veía como muy lejana, y que tiene mucho que ofrecer al ámbito cultural de nuestro estado y de nuestro país, entonces eso me motiva mucho, además, como ya dije, de esa satisfacción personal. Bueno, realizamos la feria, la Feria Ciudadana, realizamos también un festival muy importante internacional que se llama Grito de Mujer, ya llevamos dos festivales realizados en marzo, y a través del año tenemos diferentes actividades, como te digo, en cafés, en bares, al aire libre, lecturas principalmente. A lo largo del año vamos planeando diferentes actividades, por ejemplo, tenemos lecturas, ya sea con motivo de alguna fecha específica, alguna celebración, a veces dedicamos eventos a algún autor, participamos en marzo todos los años, desde hace ya dos, en el Festival Internacional Grito de Mujer, tenemos, por ejemplo, ya dos antelogías de poesía, con autores, uno autores chihuahuenses, y otro texto con autores nacionales e internacionales. Pues ha sido recibido muy bien, incluso las mismas instituciones lo han visto bien como otro foro, un foro ciudadano, aparte de la secretaría, aparte de las facultades, aparte de gobierno municipal o gobierno del estado, hemos tenido muy buena respuesta. Pues el propósito es promover la cultura, porque aparte las tres integrantes somos mediadoras de salas de lectura, entonces eso nos interesa sobre todo, ¿no? Promover la lectura, la escritura, sobre todo en niños y jóvenes, sin dejar fuera a los adultos, pero ese es como el punto central de todo esto, los niños y los jóvenes, porque pues entre más lean, entre más escriban, pues suena trillado, pero sí, mejores seres humanos serán. En esta edición pues viene Francisco Barrios el Mastuerzo, del integrante Botillita de Jerez, y eso ha causado mucha expectación en la gente, porque nos dicen, oye, qué padre, va a estar, y cuándo, y nos preguntan y todo. Para esta edición pues tenemos la inauguración de la otra feria con la presentación de nuestro segundo libro, ya llevamos dos publicaciones, el primero fue Versos Norteados y ahora Flores de Luna, tenemos a Eli Loya, ya un artista muy conocido y querido por nosotros aquí en la localidad, en Chihuahua. Sagredor Silva, que es bailarina destacada aquí de Chihuahua, precisamente con algo sobre Nelly Campobello. Tenemos teatro para bebés también en esta ocasión, algo que no habíamos tenido anteriormente. Tenemos también participación de personas que se dedican a la venta de libros que se suman a esta feria. Vamos a tener una conferencia con Alicia de los Ríos sobre el tema también La Mujer y la Revolución. La clausura la va a llevar a cabo Manolo Valles, un cantante de aquí de la ciudad. Bueno, invitar a los amigos, amigas, para que asistan este sábado, este fin de semana, 20 de septiembre, en la Quinta Gameros y 21 y 22 en la Ciudad Deportiva y en Domingo Feliz, donde se realiza en este pasillo del discóvolo, donde habrá muchísimas atracciones, conferencias, libros, muchos libros para que asistan y disfruten. Bueno, pues queremos invitarlos a que asistan a las diferentes actividades que tenemos en puerta. Empezamos el viernes 20 en la Quinta Gameros, en punto de las 6. No se lo pueden perder. Y sábado y domingo estaremos en el área de la Ciudad Deportiva, donde normalmente es Domingo Feliz, que en esta ocasión se suma a la otra feria. Y pues los esperamos con las diferentes actividades programadas. Bueno, invito a toda la gente de Chihuahua que asista a la cuarta edición de la otra feria. Va a ser en la Ciudad Deportiva, en el marco del Domingo Feliz, en frente del discóvolo. Vamos a tener diferentes actividades. Y los esperamos.